Bueno, tenemos una dinámica, hicimos una dinámica con chicos que son nuestros seguidores y que se enteraron de esta entrevista. Dicimos que hicieran sus preguntas, entonces te vamos a hacer una de las preguntas que nuestro público y tu público, por supuesto, te quieren hacer. Dice Gerardo Martínez, ¿qué tacos te gustan más? ¿Las de lengua, el sudadero o el bastón? El sudadero. El sudadero. El sudadero. Recuerden que nos cogimos unos muy buenos tacos. Sí, como Blankis, pero ahí está el video. Sí, ya está hecho el video. Dice Mónica, bueno, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Ha sido difícil llevar el apendidos en la vida? No, no, ha sido un placer, Hugo Lul. No, no, primero tengo que agradecerle a mi familia por tener este apellido. Yo tengo gracias a ellos, a mi padre, a mi abuelo y a mi abuelo. Pues creo que el apellido te lo da la familia y tú con tu trabajo en el mundo del arte haces que ese apellido alcanza un poco más de nombre. Porque simplemente es muy simple. Te llaman por tu apellido, creces como bailarín por tu apellido, tus fans te conocen como por tu apellido, por tu apellido, por tu apellido. Eso, así, simplemente es fácil. Agradecerle a mi familia por darme el apellido tan lindo que tenga. Agradecerle a Dios también. Y agradecerle a Valé por haberme dado la oportunidad de que este apellido cada día siga creciendo en este mundo. Es maravilloso que es la danza. Dice Jacob, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? A mí lo que más me gusta de mi carrera es el enfrentar día tras día. Saber que cada día que llego al salón de trabajo, al estudio, como le decimos, a la compañía, pues tengo la motivación de aprender un poquitico más de mis profesores, de empeñarme cada día más yo como bailarín. De nunca parar el proceso de engrandecimiento como artista. Y creo que esta es una de las cosas que más amo hacer. Llegar y no ser mejor que nadie, sino ser mejor que yo mismo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? He tenido varios momentos de vida en la carrera, pero el más difícil fue cuando sufrí la primera operación de las rodillas, rompí los ligamentos, y tenía apenas 22 años. Creo que fue un poco mucha frustración porque eres muy joven, no tienes la madurez para controlar el cerebro y decirle, tienes que pararte por un año y no puedes bailar más. A esa edad tú lo que quieres es convertir el mundo y seguir haciendo lo que amas. Fue muy duro para mí, pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi padre, mi madre, mi hermano, que es otro gran bailarinco y un gran amigo también. Y la oportunidad de mis padres fue la cosa más importante que pude tener en el mundo. Y gracias a Dios a ver adelante y bueno, aquí están los otros. Bueno, tenemos tres últimas preguntas, son muy cortas. Pregunta a Iracho Biorlegui. Siempre a los bailarinos nos preguntan cuál es el rol que más nos gusta hacer, cuál disfrutamos más. Igual nos gustaría que lo mencionaras, pero también lo que ella pregunta es ¿Qué rol ha sido el que tal vez te ha incomodado un poco o te ha costado más o más difícil o no te gustó? Bueno, en realidad es una pregunta muy bonita y eso es muy interesante. Todos los roles me gustan, todos son diferentes. Por eso es lo lindo de bailar. Quien no baila siempre lo mismo, no hace siempre lo mismo. Tienes muchos, muchos, muchos diversos personajes. Que interpretar. Y esto es lo que hace la diversidad del bailarín. Nosotros creo que hasta, es un poco más difícil que el actor. Porque no tenemos que hacer mímica y a la misma vez bailar. Y no podemos hablar. Entonces, hay que ir a sentir adentro. Creo que todos los roles son importantes. Mi papel favorito es el Basilio de Don Quijote. Yo nací, crecí, naciendo Don Quijote desde que tenía 5 años. Y uno de los mejores. Lo llevo. Lo llevo en la sangre, latina, española, que también te recorraíces. Y pues, es algo impresionante. Cada vez que siento esta música, es como si volviera a nacer. Creo que si volviese a nacer, me volvería a amar este ballet. A tenerlo como que perfecto. Está Gisela Albrecht, completamente diferente. Es un personaje que lleva un poco más de madurez, muchísima madurez. Te cuesta mucho más trabajo porque es la parte, se ve mucho más la parte interpretativa que las técnicas y ganó. Y el virtuosismo es diferente, es más elegante, no como Don Quijote. Y pues, sí, Don Quijote es mi preferido. Y una de las cosas que vale es que no me han gustado hacer ninguno. Todos los he amado. Vale es complicado. En realidad, creo que todos son complicados. Y algo que me costó mucho trabajo aprender, pero lo logré con el tiempo, fue adaptarme al estilo de Balanchine. Que es completamente diverso al estilo de Balanchine. Es así. La respuesta para lo difícil es esa. El estilo de Balanchine. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías tú a las nuevas generaciones que quieren entrar en estas carreras? Sí, pues es muy simple. Yo pienso que para hacer cualquier tipo de carrera, no simplemente la muestra. Es preciosa. Yo creo que hace falta mucho amor, mucha pasión, mucha entrega, dedicación, sacrificio, día a día. Momentos malos, momentos buenos. Saber sobrepasarlos. Cada día imponerte más, cada día crecerte más, cada día tratar de mejorar más. Cada día, como dije anteriormente, ser un poquito mejor que tú. Y yo les diría que hagan lo que hagan, amenlo con todo su corazón, siéntalo desde adentro y entreguenlo. Que eso es lo que la gente siente. Hagan lo que hagan. Y en esta carrera, pues más. Si tú no entregas eso de corazón, pues ¿para qué tenemos al público? Tú crees que el mejor regalo que el público puede recibir de nosotros es nuestro corazón, nuestra alma. Y el mejor regalo que sentimos de ellos es el aplauso. Bueno, ya por último, queremos saber qué viene para lograr los salarios, qué va a ser. Ahora, bueno, lindísimo. He pasado por muchas cosas en mi carrera linda, otras malas, ahora en una etapa bella. Tengo el placer de ser papá. Tengo una bella hija que se llama Venus, le digo Venusita. Y de cariñosamente, es la vida mía, es la que también me hace cada día forzando un poco más y ser feliz desde que me levanto con la sonrisa, aunque a veces estoy un poco cansado. Pero, sí, vienen cosas muy lindas gracias a Julie Kent, que dame la oportunidad de ahora pertenecer como primer bailarín a Washington Ballet. Y después de tanto tiempo, como guest, vuelvo a estar en una compañía fijo, lo cual estoy muy, 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 pero muy contento. Creo que será una gran directora, creo que es una compañía que será un nivel altísimo, al nivel de la American Ballet Theater, a Wear Ballet, las grandes compañías del mundo, por Choy. Y, pues sí, estoy muy contento. No veo la hora de que llegue el 29 de agosto para volver a estar en una compañía, volver a sentir esas ganas de trabajar a diario, que a veces se fiesten cuando no, cuando eres guest y freelance. Y eso, esas ganas de volver a repetir esta experiencia de convivir en una compañía como una gran familia, porque me están emocionando mucho y haciendo cada día, pues, con la misma gana de bailar. Pero bueno, también sabemos que hay planes para el próximo año, sabemos que van a ser partícipes de México City Ballet. No, y vengo otra vez, al curso de verano. Sí, el curso de verano voy a estar presente el año que viene, pero ya estamos ya hablando para próximas presentaciones con México City Ballet. Entonces, pues, eso lo dejamos incógnita, pero de que se saldrá, saldrá. Realmente, estamos muy, muy agradecidos por tener la oportunidad de convivir con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Estoy contento de que me hayan dado la oportunidad, son chicos increíbles, y creo que una de las cosas más lindas que tienen todos ustedes es la humildad, y la humildad que engrandece al ser humano. Y eso es muy importante, así que lo felicito a todos ustedes y a todos los mexicanos de este país. También yo quisiera hacer énfasis en que yo tuve la oportunidad de conocerte un poco más a fondo, y quiero decirlo y quiero expresarlo, que a pesar de que él es una, o eres más bien, eres un, una... Eres grande para muchos de los que te ven, eres una gran referencia, pero tal así como es grande tu referencia y grande tu talento, es grande tu humildad. Y eso es algo que yo te quiero reconocer. Gracias, gracias. Que realmente es una persona muy humilde que tiene los pies en la tierra. Y a la hora de bailar estás en el aire, estás volando, pero bailas con los pies en la tierra y te agradezco mucho. Gracias, yo pienso que todo ser humano, como Dios manda, se dice en Cuba. Yo pienso que la humildad es el premio más grande que puede tener un ser humano, y es el premio más grande que le puedes regalar a un ser humano. Por lo tanto, ser humilde, siempre a ser, sean humildes y serán mejores personas. Bueno, señorita, perdón por el atrevimiento por estar ahí. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, pues nada, pues, cuando quieran, ahí salen las preguntas que quieran y se rabian para empezar. Gracias a todos. Bueno, pero gracias a todos. Espero que ahora puedas sumover la gamba por el Washington. Claro que sí, estaré buenas tardes por allá. ¿Esto fue? Quizá. Sí, sí.